buenos días ya estamos ya con las motos cargadas para salir este año no ha habido marruecos pero bueno hemos hecho tres días por aquí sencillitos e interesantes y nos hemos reunido nos hemos dado la ropa que habéis visto y todo ese rollo y ya para casa hacemos el track de regreso sí señor buenos días buenos días aquí va toda la tropa salimos de vuelta dejamos el camping cañón del río lobos muy recomendable buen precio tiene bungalows de 5 bungalows de 2 parcelas para la tienda de campaña piscina y podéis hacer la ruta del cañón del río lobos andando desde el camping no tenéis que coger el coche aquí os dejo la dirección web del camping y os pongo un mapa de la ruta del cañón del río lobos muy recomendable para hacer con niños es una ruta cortita va por el río la conoce mucha gente o sea que está muy bien vale la pena y el pueblo dulcero que tenéis el castillo para subir a verlo ya lo visteis en el vídeo de ayer está muy bien tío y el restaurante donde comemos ayer tiene unas buenas carnes tienen una parrilla o sea bien hecho y hoy vuelta como no hemos como no hicimos el track del viernes que os lo contamos ahí está el castillo mira qué bonito como no hicimos el track del viernes hemos decidido que para que los de segolla estén más cerca en vez de en vez de bajar por jadraque y por guadalajara vamos a hacer todos juntos el track que teníamos que haber hecho el viernes de urroa que son unos 200 kilómetros pero vamos a hacer a la inversa así que los tracks que publiqué que publicamos en wikiloc van a ser los que hemos realizado comprobados continuamos ruta echamos gasolina nos metemos en pista venga chao y 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 ya estamos aquí camino de de gormaz camino de gormaz que me equivoco que es por esta. Si es que yo no puedo hablar y pilotar a la vez tío cada vez que me ponga a hablar empieza a ir despacio y es que huele a tío siempre lo digo a la pizza esta típica como con dos picks rica esta gente va rapidito hay yo me pongo a charlar Aquí y me llevan a fuego Estos cabrones, tío Un poquito más rápido, tío ¿Puedes? Espera ¡Arriba! ¡Ya! ¿Está bien? Espera, tranquilo Tú descánsate ahí No te preocupes Vamos a echar la moto Para la derecha Ahí, ya, ya, ya Ahí Sí, sí, vale Deja, bebe un poco Y baja pulsaciones tranquilo Mejor ahí, ¿vale? Es que mira la rodera aquí Qué profunda está Y esa no te ha subido la moto Es que estas roderas Una vez que la pillas Te tienes que quedar quieto en ella Yo las temo, tío Además veníamos patinando un poquito Con la arenita, ¿eh? Sí Claro Yo cuando voy a pisar roderas Siempre doy gas Para que se levante de delante Lo más posible Entonces le dejas subir Como te pille frenando Que te baje la suspensión La rueda no sube Es imposible Escucha, ¿te arrimamos a la sombra aquí o qué? ¿O te duele mucho la pierna o qué? Bien Bien Sí, va Ponte aquí en el campito Y No tenemos prisa Es que la pierna ahí Te ha caído la moto encima, tío Claro Claro Sí La bota protege mucho Sí, sí La rodera Aquí está muy alta Y no le ha subido la rueda delantera Claro, por aquí, mira Esto no le ha subido Mira Y ya ha pillado Ha pillado Nada La rodera Está muy alta por aquí Para las ruedas nuestras, tío No, no se puede culpar Vamos cargados O le das gas Para que levantes la delantera Si no, no la subes Claro, yo igual O das con decisión O me mantengo la rodera ¿Sabes? O me paro Si te veo lo que digo Tengo que cruzarla Lo que sea Freno y subo tranquilo Yo no te pico el camino Sí, muy firme Claro, tío A mí me lo mejor A mí me lo mejor Porque de pie A mí me lo mejor Sí Se me ha levantado La rueda y todo Se me ha levantado La rueda de adelante Sí Claro Yo pensé Que si me quedaba Por la piedra Y digo Voy a argar Mira Mira, la tala ya Aquí la tenemos La tala ya Hemos pasado por delante de ella Que cabrón Te da igual, ¿eh? Todo es concierto Seguro que vamos a mí Te da igual, lesb Jalow download Tome 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos, Camino y John. Este es el puente romano de Gormaz. Este no lo badeamos, no creo, no vamos a poder. Gracias. Está precioso. A ver si me puedo pegar un poco al ojo y fíjate bien cerquita. Y aquí estamos, en Aiyong. ¡Qué chulo, tío! Muy bonito Aiyong también, recomendable. Y tiene su parking de autocaravanas para que le guste. Alojamiento rural y casco histórico medieval, ¿eh? Eh, Javi. Cuéntame la receta esa del embutido casero, para no hacerlo sin azúcar y más sano. ¡Vaya tramo! ¡Vaya tramo! ¡Vaya tramo! ¡Guapo, tío! ¡Mi madre! ¡Qué elección, tío! Me encanta esto, ¿eh? Esto es strike puro, tío. Es una pasada, macho. Es que me flipa. Con mi tienda de campaña, mis cositas ahí cargadas, tío. Así que es que... Esto es de los que... Dices tú que no sacame nunca. Ya se me ha ido el AMBE y ya no quiero pararme. ¡Mira! ¡Un ciervo! Me he colado en la rodera de ahí y ya no podía seguir. ¡Mira, Matamá! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo esto, tío! ¡Mira, Matamá! ¡Mira, Matamá! ¡Mira, Matamá! ¡Mira, Matamá! ¡Mira, Matamá! ¡Mira, Matamá! Muy bonito, ¿eh? Mirad qué pasada. Mirad qué pasada. Esto, alguien... ¿Hay alguien que le diga que no le gusta? ¿Esto? Mira. ¿A alguien no le gusta? Está enfermo, tío. O sea, si a alguien no le gusta esto, que vaya al psicólogo, tío. Que le den unas pastillas, un tratamiento, algo. O una hostia super y lo ponga ahí y lo centre. Es que mira qué espectáculo, tío. Es que... ¿A quién no le puede gustar esto, tío? Llevamos nuestra tienda de campaña, nuestra ropa... Todo, tío, todo. Agüita... Bueno, lo del agua es un fallo. Yo creo que la camelback en la próxima la voy a llenar de cerveza. Está especial, tío. Hay polvito, pero bueno, bien. Mira, 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 mira. ¡Señores! Aquí estamos, somos Sierra, entrando en ella. Dejamos atrás Riaza. Espectáculo. Disfrutad, ¿eh? Sí, está está cerrada. Estamos dejando Colmenar de la Sierra. Sí, señor. Hemos comido un bocata de chorizo con queso. Que... Bien rico, tío. Un cafecito. Una latita de cerveza. Y damos por concluida la ruta del fin de semana. Está bien. Hoy hemos conseguido ciento y tantos kilómetros de osrobo. 120, más o menos. Algún enlace asfáltico de puta madre. Unas pistas chulas. Espero que salgan buenos vídeos. Y aquí, pues nada. Hay que llegar a Toledo. Hay que llegar a... A Segovia. Vamos a coger asfaltito. Y recorremos lo que nos falta hasta la Iruela. Y de ahí a la Nacional 1 para acabar. Y ya está. Fin del asunto. Fin del asunto.